Estamos en el lateral sur del Alcázar y si se fijan ahí arriba en las columnas todavía se ven huellas de balas de la batalla del Alcázar en la Guerra Civil Española y vemos allá arriba el escudo de Castilla hecho en hierro sobre el vano de la ventana también tiene marcas de balas, es decir, decidieron guardar las cosas como estaban porque bueno, la buena memoria, una memoria que no sea histérica, permite a los pueblos reconciliarse Estamos acá en el patio del Alcázar, porque tantas veces lo hemos visto en aquellas famosas películas en Alcázar, que lo hace filmo en Italia, en los Estudios de la Chinechita, que se hizo una réplica porque este patio quedó destruido en la Guerra Civil De hecho, acá tenemos un monumento a Carlos V, primero de España y dice, quedaré muerto en África o entraré vencedor en Túnez Contanos un poquitito, ¿cómo fue aquella campaña en Túnez? Bueno, son las campañas que hace para proteger la isola, vamos a poner en el Mediterráneo de los ataques de los piratas, de los berbericos que eran un poco la cabeza de puente del sultán de Turía Entonces todo el Mediterráneo que estaba siendo atacado y en el caso de España, pues el conseguir llegar a las costas de Argelia y a las costas de Túnez, era un poco el asegurarse una protección para las costas nuestras Claro, porque capturaron hombres como esclavos y mujeres para la arena Todo, o sea, mujeres, niños y el propio Cervantes, pues estuvo mucho tiempo cautivo en Argel Cinco años y se, bueno, consiguió salir porque se pagó en sus rescatos, los mercaderios y todo esto pero vamos, un poco excepcional, era bastante complicado el conseguir sobrevivir y si no, pues para las heredas, como brumeros Bueno, los niños cristianos eran educados como musulmanes para el cuerpo de Genízaro Sí La guardia del sultán Acá se ven todavía algunas huellas de Ivana Esos son fragmentos originales, se nota la diferencia en el color de la piedra y sobre todo, pues eso, en las marcas de los tiros pero queda muy poco, porque quedó muy aburrido, o sea, todo lo que es la planta, con toda la balasurada y eso, entonces, a ver si hay montones de... Y ahí incluso vemos sobre la puerta, también, en el linter, vemos algunas marcas de balas, ¿no? Sí, 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 todavía hay, ahí hay algo que se ha podido mantener, se ha podido mantener, se ha podido mantener, se ha podido mantener, se ha mantenido, pues se ha mantenido en el linter, en el linter, en el linter, en el linter... También hubo una reconciliación, en el linter, en el linter, en el linter... Sí, yo creo que ahora, por los años, eso se ha ido consiguiendo, bueno, superar esas misiones y me parece que, realmente, la situación ha ido cambiando, pero bueno... Sería bueno que se reconcilie, definitivamente... Sí, sí, sí... Bueno, seguimos viendo acá, estamos en el Alcázar, hemos visto bandera de España, bandera de Castilla-León... Castilla-La Mancha... No, 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 no... Perdón, no, 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 no... Sí, no, 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 no... Confucio aquí, perdóname... Pero fíjese la belleza de este mar, que es un testigo de la batalla más recordada de la guerra civil de España. Estamos viendo cañones en los tercios y sospechamos que este incluso tal vez estuvo en Trafalgar. Fíjese los detalles y bien arriba se ve la marcha donde dice el rayo, arriba una bolladura de una bala que recibió posiblemente una bala inglesa.